Intenso, problema de estado Intenso, te abro con los cabros de población Buscando ser libres entre bombo y caja Intenso, bajo el humo espeso La calle, la piso, con pasos extensos Tenso, entre tanta gente Y tenso, por tantos sucesos ¿Qué pienso? Sigo fiel a Hip Hop y adicto a esta música Llevo mi actitud en plenitud Como virtud entre la multitud Ser intenso, vivo Bombos y cajas Van moviendo mi cráneo a ritmo de corazón Latiendo, no importa si la gente está mirando Yo sigo inhalando, exhalando, respirando Por cada oído, soy adicto a los audífonos Cierro los ojos sin camino Confiado, conectándome en un portal Introducido en un mundo poblacional No necesito la visual La música que escucho me guía Porque me habla de la calle Yo sé cómo se me escabulle, ningún detalle Intenso, frente contra el mundo Bajo un sistema inmundo La noche, la luna, delirio como un vagabundo La calle llena de eternos segundos Lo profundo, locura desenfundo Yo siembro la vida y cosecho amenazas de muerte Solo pido que no afecte las ganas de seguir con esta suerte De llevar a tu oreja otro mensaje consciente Quiero hacer de los segundos piezas de caza Inaugurar un nuevo mundo entre caja y caja Hip hop, explosión accidental de rabia y pasión Sé que sufrir, suframos con flow Sé que combatir, divirtámonos Hasta hacer del placer Problema de estado Nuestra guerra enfrenta dos bandos Los vivos y los muertos resignados Con sueños de vuelo bajo Hoy cada pago vivo es un chantaje O la cárcel del trabajo Dar trabajo a la cárcel El único arte que tiene mérito Instaurar la dictadura del corazón abierto Distintos hemisferios y un mismo complot Escondemos cárcel supersivas en los dedos Y si el sistema prohibió el amor Aunque eran piedras para hacerlo intenso Lo inverso de lo que expreso es este aire espeso Estás preso sin verso es por eso que pienso en un proceso intenso Una forma de vivir la vida en una esquina Conseguir compartir a través de una rima fina que inspira Hablo de pasión, macabros vocablos de corazón Conexión de una emoción que abro con los cabros de población En la calle o en el taller cuando lo hayes lo vas a ver Es como hacer detalle en el valle sin que te callen como ayer Enfrentar cada problema, desbaratar los esquemas Aquello que quema tu cristal al tratar de descifrar este tema ¿Qué haces con la verdad? No disfraces la realidad En lucha de clase la frase que nace con intensidad ¿Qué es lo que hoy te motiva? Soy profeta de vida A su caridad voy cuando estoy ampliando las perspectivas Lo inverso de lo que expreso es este aire espeso Estás preso sin verso es por eso que pienso en un proceso intenso Intensas son los ritmos como la forma de expresión De San Beca solo flow y famos toles va la unión Intensas son las rimas que pasan por la mente Escríbes en la micro, miras el cuaderno y nada es lo que entiendes Pero con ganas aquí todo se puede Intensas es el despegue de estos seres Que se unen a estos días, es el hip hop así lo que hizo Llena el estudio, unas par de rimas yo improviso Intensas es el asfalto de los Paco estoy chato Dicen ser un amigo en tu camino, ya los comerciantes están pagando Intensas es mirar que mi protesta sea el sistema No creo en su emblema Disparo rima a la frente de los políticos que son Pura mierda seca Intensas es la alegría que se crea la población Son pocos que van a la vecina Muchos se vayan en el grifo para matar la calor Un verano intenso, al manzano represento Soy el toga de eminencia que se manifiesta en este texto Intensifico el pulso, en cada paso busco el rumbo El tiempo vuela rápido, no existen los segundos Miradas agobiadas entrelazan, son memorias que se abrazan Buscando ser libres entre bombo y caja Esquina tras esquina, inertes paredes guardan sus memorias Son mudos vigilantes contemplando cada historia Amor, rencor y gloria forman parte de su tomo El descontento es principal, lo expresan todos Se denota en cada acción, en cada forma de expresión En la búsqueda incensante de librar cada emoción El sonido fluye, vuela y acapara mis sentidos La pasión mueve mis manos al sentir de lo que escribo Intenso corre el lápiz en fricción con el papel Como intensa es la fricción de los vinilos en D2 de DJ Drek Intenso y determinante Intenso y determinante Intenso y determinante Intenso y determinante Corrupción Opción